de estudiantes, si se la saben, canten con nosotros. Para ustedes esto dice... ¡Manos arriba! Es otoño, los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya no se escuchan. El verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de estudiantes ya terminó. Vendrán otros veranos. Vendrán otros amores. Pero siempre en mí servirán. Mi amor de verano, mi primer amor. Vamos a cantar fuerte. Mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de estudiantes ya terminó. Vendrán otros veranos. Es claro que sí. Vendrán otros amores. Pero siempre. Vendrán otros amores. Vendrán otros amores.